Chicos, aquí estamos de nuevo porque lo prometido es deuda. A ver, estamos sentando... ¿Ah, sí, ya puedo hablar? Bueno, pues ahora sí podemos hablar. Vamos a ver si está jalando el internet. Sí, está yendo la red. Si nos están leyendo, si nos están escuchando, den corazoncitos. Porque aquí estoy, una superactriz, amiga, mi querida, Silvia Pásquez. Lo que pasa es que se puso celoso porque me vinieron a hacer un periscope, otra... Yo solo te puedo hacer el periscope. Que no te haga periscope otra gente que no sea yo, ¿eh? Por eso vino. No, no, no. Yo soy quien mejor te hace el periscope, ¿eh? Claro. Somos la pareja ideal y siempre nos mandan muchos corazones. Mira, guapa, saludos desde Colombia, Silvia. Ay, mi vida. Sois tu superfan. Muchas gracias. Saludos desde España. Fíjate que ahorita me hablaron de España, de Colombia, de Italia, de Aruba. Brasil te quiere, Silvia. Brasil, qué lindo. Muchas gracias. Fíjate, saludos desde Monterrey. Alemania, Oregon, Perú, Costa Rica. Mira cuánta gente, ¿eh? Mira cuántos corazoncitos. Sí, hombre. A ver, dime corazoncitos para Silvia. ¿Y tú aquí le puedes poner también? Si le aprietas también. Sí, también. A ver, dale. ¿Vale? Uy, aquí grabamos. Ya nos íbamos. Ya íbamos a Tocmara. Mira todos los países que te están mandando besos, Silvia, desde Guatemala, Paraguay. Ay, pero esa luz no nos favorece nada. Ay, ¿cómo que no? A ver. Vamos a taparnos así. A ver, ¿cómo lo hacemos? Así. Es que nos están pegando una luz de saca. Sí, esa. Sí, ¿eh? Ay, sí. Es que además pusieron el foco. Oye, qué bárbaros. Y pero yo cuando hago el periscope no salen tantos. ¿Por qué? No. Sí, lo que pasa es que te digo que soy un poco floja porque yo sé que tengo que avisar con tiempo al periscope. Y no, yo de repente les digo ahorita periscope porque así es, hacer las cosas en vivo. Dicen que Silvia eres una gran persona. Muchas gracias. Pues sí lo es. Hacer en vivo el periscope es dependiendo de la oportunidad que tienes en ese momento, ¿no? Pero qué bueno que haya estas cosas ahorita, ¿no? Para hablar con los fans y todo, ¿no? Yo amo la tecnología. La verdad, qué maravilla poder saludar a toda esta gente y decirles que estamos muy felices con todo el éxito y con todo lo que nos está pasando. Mira, qué bonito. No me da tiempo de leer. Mira, eres la mejor persona. Me encanta tu personaje, Silvia. Gracias. Yo voy leyendo. Me encanta tu personaje, Silvia. Te queremos mucho. Eres un encanto. Qué lindo personaje. Qué gran trabajo. Saludos desde Pensilvania también. Uy. Iba a decir Transilvania. Eso es lo de la Drácula, ¿no? Sí. No, todavía no muerdo, mi amor. Todavía no chupo sangre. Pues es una maravilla, la verdad, estar aquí con ella. Muchas gracias. La verdad, les damos las gracias por todo el cariño y por todo lo que ustedes hacen por la telenovela porque constantemente en el Twitter, en el Facebook, todo lo que me suben, todo lo que nos... las fotos, las capturas de la telenovela día con día. De verdad, es una labor titánica la que hacen todos los fans. Oye, y que se metan a ver también tus videos en la página de licita.com. Ah, no, sí, porque tengo ya mi tutorial. Tengo mi tutorial para que aprendamos a usar el internet. ¡Ay, Dios! ¿No me ha vuelto? Oye, te están llamando. Sí. Te está llamando un perro a Silvia. Es que... Te está llamando un perro. Es que yo amo a los perros hasta mi teléfono. Amo a los perros. Hasta mi teléfono es de perritos. Ay, me encanta. Bueno, voy a seguir dando una hueta. Está abrazando un perro, por eso lo hago. No, 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 no. Pero un perrito manso, yo sí, bueno. No, es un perrazo. Esto es un galgo, ¿no? Una cosa preciosa. ¿De una herida? No, sí, es un perro precioso. Si quieran, síganlo mucho porque es un link. Ay, pues nada, ya saben. Aquí tienen que seguir viendo los tutoriales de silvianlichita.com. Y si me quieren seguir en mis redes sociales. ¿Cuál es? Dila. Es arroba silviapasquel. Mira, les voy a poner cómo es para que sepan. Arroba silviapasquel. Así se escribe, mira. No, por aquí, por aquí. Aquí. Así se escribe. Ay, no sé, a ver, ¿no? No se ve. Ah, por esa luz. Es arroba. A ver, voltealo así. Así. Ahí se ve, mira. Ahí sí. Así. ¿Eh? Arroba silviapasquel. Tampoco. Silvia sabe más que yo de las redes. Hasta muestran con el celular. Y Facebook para que lo vean también. También. Así, mira. Así, por amor. No, sigue. Ay, no, espérate, ya sé. Es silviapasquel. Arroba silviapasquel. Sí. Síganla. Arroba silviapasquel. Y póngale muchas cositas. No, el Facebook no es arroba silviapasquel. ¿El Facebook cómo estás? El Facebook es por amor al arte pasquel. ¿Por el amor? Por amor. Ahí tiene la fotografía. No, pero no se ve. Y esta, ahí. Ahí sí, pero ahí se ve. Sí. Ahí sí se ve. Ahí lo ven. Por amor al arte pasquel. Esta es la foto para que no vayan a agregar a otra persona. Y no tiene Photoshop, ¿eh? ¿No? No. Mira nada. Mira nada más qué chula. Qué guapita. Pues ahí síganla, ¿eh? Una vez sigan. Voy a darme una vuelta a ver si no se apaga esa luz, ¿no? Sí. Hora antes de que empiecen a grabar. ¿Sí? Van a grabar. Y además para que conozcan también a las personas que forman parte del equipo. A ver, nuestra gente, sí. Ay, me cansé con la mano. Fíjense cuánta gente trabaja aquí. Y la mesa. Es que trabaja, mozo. Eh, sí trabajan. Claro que sí. Como pueden ver, hay muy buena onda. Muy buen rollo. A ver, ¿dónde voy? Te voy a grabar. Acá, al pasillo. El maquillaje está. Vamos al pasillo. Vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca, que es ir. Ay, qué bueno. Gracias, Marco, que estaba cansándolos de la mano. Hola, chicos. Mira, como pueden ver aquí, cuando se entra al foro, siempre hay un señor que nos abre y cierra la puerta. Y que siempre controla que nadie esté golpeando, ¿sí? Así es. Muy bien. Muy bien, amigo. Él siempre se porta súper bien. Aquí, estos son los pasillos del foro 15. Dice, si han visto a esta señorita rubia, es Mónica Ayors, la mamá de Luciana. Perisco para todo el planeta. ¡Hola, amigo! Es una linda. Hoy me vio con mi pelo de verdad. Porque esta es una peluca. Esto es una peluca, ¿eh? Y de verdad, que tiene un pelazo que nos vamos. Tienen que agregarla todo a las redes sociales para crear el pelazo que tiene Mónica. Oye, que no nos vemos. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Guapa. Ay, saludos. Maite, linda. Maite está por ahí. Hola, Moni. Hola, hola, hola. ¿Qué les parece, Mónica Ayors? Es guapísima. Hola, Mónica. Hola a todos. Hola, Argentina. Mira, Maite desde España. Mónica es argentina. ¿Argenta de verdad? Sí, soy argentina de verdad. ¿Eres argentina de verdad? Sí, soy argentina de verdad, verdad, verdad. Es que les sale muy bien la acción argentina. Pero también es que puedo hablarles en neutro y aquí he hecho... Saludos desde Grecia. ¡Gracias, un beso! Saludos desde Paraguay, Costa Rica. Paraguay, Paraguay. Francia. Linos, Francia, España. Lina, te amo, Mónica. Sí, soy argentina seguramente también. Eres de Argentina. Mira, todos se preguntan que si eres de Argentina. Sí, soy argentina, soy argentina. Pero sí que él también pasa mucho el acento argentino, ¿no? Lo estoy haciendo como a propósito, un poco más marcado. Pero cuando he hecho novelas aquí, las he hecho siempre. No, eres de Málaga. Málaga es España. Hay Málaga, un beso muy fuerte. Claro, pero estoy muy bien. El sur, el sur. Y Brasil también. Brasil, Francia. Yo creo que ahí se quedó la red, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues tenemos que dar una vuelta. ¿A dónde voy? ¿A dónde van? Chao. A ver, yo la agarro. A ver, aquí tenemos una pareja que se nos pasa muy bien juntos. ¿Cómo están, chicos? Están haciendo un periscope para todo el planeta. Hola, hola, planeta. Hola, planeta. Y con este ritmo. ¿Eh? Para que luego digan que aquí se lo pasa uno mal en el foro. Oigan, no, está muy divertido. ¿Cómo están? Yo vine de clavada a los lichiforos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué pasa? Voy a hacer a cubrir. A las actrices que vienen, yo siempre les sigo con. Mucho cariño. Más te vale que no recibas las días todas, porque ya sabes cómo se va. Oye, pero, alá. Está grabado, no te preocupes. Sí. Tú, por favor, necesito que estés de testigo, porque si anda así de facilote. No, es, mira, mira que es complicado. Mira. Oye. Hola, ¿cómo están? Saludos desde Colonia Condesa. Hasta allá. Qué divino Pablo. Hola, ¿cómo están? Recién incorporados, saludos. Saludos a Monterrey. Paraguay. Paraguay. Adelante, para los que odian a Néstor. Paraguay, sé algunas groserías. A ver, ¿a Néstor lo odian o no lo odian? Sí, lo odian. A ver, empiezan a comentar si tienen el personaje de Néstor. ¿A que me aman y soy súper lindo en la novela? No, yo lo odio y por eso vine a formar parte de la venganza de Lichita, así que no se lo pueden perder, porque ahora sí voy a venir a exigirle de todo, de todo y no me puede decir que no, porque soy la madre. Néstor, no te odiamos y ponen un corazoncito. Claro, yo también las quiero mucho. En realidad sí es buena persona, ¿eh? No, tiene su corazoncito. Muy en el fondo, muy, muy. Lichita se lo merece, la neta se lo merece. No, si Lichita es súper buena. Pero Patricio, te queremos, mole, mira. Quieren a Patricio, pero Néstor no. No me gusta el verbo gustar. El verbo gustar. Madariaga. No, esa era otra novela. Madariaga, las traumadas, siguen ahí. ¿Siguen traumadas? Yo las quiero. Las reveladas. Que nos sigan, ¿no? Decirle firmar un saludito. No se pierdan antes muerta que Lichita, por favor, se está poniendo cada vez mejor y está muy divertida. Y no me odien tanto, por favor. Y para todas las chicas que están viendo, les regalo una vuelta de Néstor. Espérate. Una vuelta. Una, dos, y... Pero con movilita de la comba. Eh, 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 ya, ya, no tanto, no tanto. Ahí, listo. Ahí está. Ya estamos. Ahí lo tienen. Pues ahí lo tienen, eh. Vamos a dejarles que sigan grabando. Saludos de Perú. Saludos. Que no se acabe. Me encanta cómo interpreta desde Rebelde Patricio. Desde Rebelde, fíjense. Gracias. No digan esas cosas que no le gustan al pato, que le escriban tantas cosas bonitas. Se son rojas. Se son rojas. Sí, se pone rojo y se le sale el maquillaje. Se son rojas. Ahí lo ven. No, me van a emocionar hasta las lágrimas. Saludos de San Sebastián. Es muy sencillo el embarazo. Bueno, pues nada. Les dejamos que vayan a grabar. Muchas gracias, chicos. Seguimos aquí por el foro 15. Fíjate, hasta me despeiné todo el baile de nuestro amigo Pato. Vamos a ver quién está en maquillaje. ¿Quién tenemos en maquillaje? Aquí tenemos a mis dos amigas que siempre están aquí atendiéndonos. Saluden ahí al periscope. Hola. Muy bien. No tenemos a nadie en maquillaje. Es maravilloso. No tenemos a nadie, ¿no? No. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, el equipo de maquillaje. Uy, salude. Hola. Muy bien. A ver, ¿tenemos a Lalo? A Lalo. Lalo. Espérate, rápido. Un segundo. Tenemos a Lalo Santamarina, que se va a grabar. Sí, este. ¿Qué estoy grabando? Esto es periscope. Es para todo el planeta. No sé qué estoy grabando. Estoy en... Esto es un foro de televisión, mi querido Piro. Ay, perdón. ¿No se puede decir estas cosas? Sí, es mi casa esto. Es mi casa. Es mi gracia. ¿Qué hacen aquí? Como pueden ver, todavía tiene voz de telenovela. Esto es que me acabo de levantar, entonces... Bueno, que se va a ir a grabar, Lalo. Venga. Un saludito. Hasta el Periscope. I love you. Saludos, Lalo Santamarina. Hola, Santamarina, desde España. Ole. Desde España. Ole, ole, ole. La madre patria. I love you. ¿Qué tal como va a ser así? Sí, la castañuela, la castañuela. Muy bueno. Sí, sí. Bye. Gracias, bye. Se va a grabar, Lalo. Y bueno, pues hasta aquí ha sido el Periscope de hoy. Así que no duden en seguirnos aquí en arroba antes muerta que Lichita, ya saben, AMQ, Lichita. Y seguiremos informando y viendo todas las cositas aquí en el foro 15 de Televisa. Yo soy Pedro Prieto, su amigo, arroba pedropitotv. Me sigue y yo les cuento todo sobre Lichita y más. No se vayan. Adiós.